¡Díselo fuerte! ¡Díselo fuerte! ¡Díselo fuerte! ¡Díselo fuerte! ¡Gracias! 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 Un día prometiste ¡3.000 años! Y ahora ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos pizó fuerte? Un día en un día en ser tu vida, Dios. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Segundo las cosas de este mundo, no me importó. Dejaste Dios, dejaste Dios. Segundo las cosas de este mundo, no me importó. Dejaste Dios, dejaste Dios. ¡Fuera, Cristo hermano! ¡A lo mejor! ¡Santos, santos! ¡Tú no sirve de cría para vosotros! 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 ¡Vamos a cantar muy fuerte! 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 así como de aquí, así como de acá, así como de aquí así como de aquí así como de aquí, así como de aquí la amarillo, la amarillo, la amarillo así eso, qué bonito, esa batina mi vida está en vista, Señor, y todos, así como de aquí así como de aquí y todos, así como de aquí y todos, así como de aquí y todos, así como de aquí bien y todos ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.